Pues yo creo que es totalmente la escuela de Felipe Calderón, de convertir el asesinato, así como Thomas de Quincy, este escritor británico, a manera irónica hablaba del asesinato como una obra de arte, pues bueno, Felipe Calderón hizo una pedagogía del asesinato, ¿no? Y bueno, pues ahí tiene a sus alumnos. Acuérdate, los titulares de los medios durante el sexenio de Felipe Calderón era como un marcador de béisbol o de americano con número de muertos, ¿no? Del crimen organizado, que para él era el gran logro de su gobierno, exterminarlos, ¿no? Que es la idea de la derecha de cómo se negocia con el otro, ¿no? Se le extermina. Me parece que es básicamente esa escuela, ¿no? De ver la muerte del otro, del que no es como tú, del que te representa una amenaza, pues como un triunfo, ¿no? De tu especie, como si fuéramos verdaderamente cromañones muy atrasados, ¿no? Sí, sí, a mí me, pues me preocupa mucho pensar esto que te voy a decir, pero creo que vamos para allá, o sea, que creo que efectivamente se va a radicalizar mucho más, porque no tienen un proyecto de país, hablando de la oposición, llames, diga, sea de derecha, o de centro, o sea, lo que queda del PRI, como le quieras llamar, no tienen nada, ¿no? Van de ocurrencia en ocurrencia, incluso lucrando con la muerte de migrantes y todo lo que hemos visto en general durante la pandemia. Entonces, pues, ¿qué les queda, ¿no? Yo creo que por ahí ellos tienen una beta tremenda de seguir inventando, de seguir con este discurso hipócrita. Me preocupa, porque creo que no quieren proponer algo para que el país, una vía alterna a la propuesta de Morena. Lo que quieren es el caos, ¿no? Lo que quieren es romper el juguete porque no es de ellos, ¿no? Entonces, yo pienso mucho en esta película de Heath Ledger y Christian Bale, de El Caballero de la... No sé si es El Caballero de la Noche o es la que sigue, pero bueno, es donde sale el personaje del Guasón, una interpretación magistral. Y creo que la maravilla o el twist que tiene este personaje con respecto a otras versiones del Guasón o de la historia de Batman es que al Guasón no le interesa ni siquiera el dinero, ¿no? Lo que le interesa es reventar el mundo. O sea, que no, que Batman se joda y que se joda Ciudad Gótica y que... Y yo cuando veo a Lili Tellez, veo a The Joker, ¿no? O sea, veo, o por lo menos a Harley Quinn, para los que entienden, para la banda nerd, ñoña... Exacto, para los que somos nerds. Nosotros comprenderemos. Creo que estamos... El que tenga que lidiar desde la razón, desde el proyecto político, pensemos en Claudia Sheba o en Marcelo Ebrard o quien te guste de ese lado, no va a lidiar con un candidato que se mueva en sus mismos términos ni en su mismo lenguaje. Va a lidiar contra el caos. Va a lidiar contra la locura, contra el desenfreno, contra lo pantagroélico, contra el esperpento. Y está delineándose muy cañón y a mí me da miedo. O sea, a mí Lili Tellez me da miedo. Yo no quisiera hacer que esté en un debate con esa bola de psicóticos que, la neta, o sea, en cualquier momento van a dar el papá de Tave y van a sacar el puñal y voy a escuchar violincitos como en Psicosis de Alfred Hitchcock. Y El País se va a volver una película de Alfred Hitchcock.